A una orden directa de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Veracruz, procedió a tirar árboles la empresa encargada de la obra del distribuidor vial en Poza Rica, a pesar de que se opusieron a ello, dice Pascual Ortega Galindo, regidor de Ecología y Medio Ambiente. Desde que tuvimos conocimiento de que se iban a derivar árboles en el aquí de Bolívar, nos opusimos y dijimos que no estábamos de acuerdo en la tira de estos árboles. El lunes pasado, la CDMA nos manda un comunicado donde nos dice que quiero prestar el acuerdo. Es un compromiso, el MIA, el Manifiesto de Impacto Ambiental, no lo gira. El maestro de Ingeniería, Víctor J. Alvarado Martínez, Secretario de Medio Ambiente del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, donde nos indica, notifíquese y cúmplase. Esta es una orden que nos está dando el secretario, donde nosotros liberamos todo compromiso que teníamos antes en no permitir que se tiraran los árboles. Agrega Ortega Galindo que el permiso contempla las avenidas principales, donde la empresa tirará los árboles que crean necesarios en un total de 217, mismos que no están protegidos, que de cada uno posteriormente sembrarán tres. Por mis estandados, tanto para el Bolívar Pasadica, Lázaro Carreras, González Ortega y el Bolívar Doros Rodríguez. Informando para El Mundo TV, Jorge Hernández.